Acompaña el invitado al día de hoy, el señor Ulises Forte, que es vicepresidente de Federación Agraria. Ulises, buen día. ¿Cómo estás? Un gusto, ¿cómo estás? ¿Cambio de ministro? ¿Cambian las cosas? No. Creemos, o sea, lo dejó bien claro el ministro, además quedó demostrado de que no fue un cambio de ministro de economía por un problema político y económico, sino por un problema de sospecha de corrupción, ¿no? Claramente. Así que vemos que no va a cambiar nada, hay un sentido mucho más industrialista, pero esperemos que eso llegue a, también llegue al campo argentino, que también se tenga en cuenta las pymes del campo, las pymes urbanas, y que, bueno, que cumplan este corto periodo todas las deudas que dejó Felisa Micheli, ¿no? El problema del deudamiento con el Banco de Nación, el poder de distribuir la tierra, una subsecretaría donde realmente se discuta y se soluciona el problema de la agricultura familiar, cosa que la ex ministra, lo dijimos en este programa, con su capacidad de evolución de sedentista, pasó a ser noventista urgente, en pocos meses no tuvo capacidad de resolver, ¿no? Ahora, de todos los reclamos, ¿cuál es lo urgente, lo inmediato? Son muchas las urgencias, ¿no? Pero para el productor endeudado, esos 10.000 productores que todavía están hipotecados, que vienen con arrastre de los 90, eso es resolución urgente y a costo cero, porque tienen que armar las herramientas como para que vuelvan, para que el Estado recuperara que prestó, no tienen que poner una moneda, y bueno, hay que resolver el problema de la tierra, hay que resolver el problema de las exportaciones de carne, hoy hay una sobreoferta en el mercado interno, estamos escuchando en los mercados, se viene derrumbando el precio del ganado en pie, pero resulta que la góndola, el kilo de lomo, o de costeleta, o de cuchero, siempre va a lo mismo, al contrario, tiende a subir. Entonces, bueno, hay que empezar a tomar políticas activas que actúen, que regulen y que ordenen, no que intervengan mal, sino que se regule y que se actúe bien. Por sí o por no, Ulises, ¿la intervención del mercado sirve? La intervención, hay que ver si son intervenciones virtuosas que ordenen las economías o... Pero las que estamos haciendo ahora. No, no sirven porque, o sea, al esquema moreno, indudablemente, quedó demostrado que no sirve, ¿no? Nosotros somos convencidos que la economía nunca es libre, o la ordenan el Estado o la ordenan los grupos concentrados de la economía. Cuando la ordenaron unos, ya tenemos las consecuencias, ¿no? Y cuando la ordenan a otros, tienen que hacerlo bien. Gracias, Ulises, por haber venido. Un gustazo. Vamos a ver qué va a ocurrir en Capital Federal y en el Gran Buenos Aires con el clima, momento de nuestro...